hola qué tal les habla enri una vez más para hablarles de cosas interesantes del elengoa o del estudio del elengoa y empezamos con una palabra maravillosa que es amarillo amarillo es importante por lo siguiente vamos al plumón y tenemos que nos está hablando de algo muy interesante cuando ustedes vean el color amarillo ahí está el color amarillo yo sé que es azul pero háganse la idea que es amarillo ya ok cuando vean el color amarillo en elengoa o de euskera es oría sí por equivalente es en castellano es es ¿por qué? porque ori ori es ese ok entonces cuando ustedes vean el color amarillo ustedes dicen ah ese eso aquello eso ok está refiriendo a algo que está para allá ok bueno tenemos la oración ori es daona no eso no es bueno en euskera ok entonces cuando tenemos esta base podemos saber por ejemplo la bandera de cataluña es así 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 y tiene rayas no tiene rayas bueno tiene rayas color amarillo y color rojo el rojo representa la sangre siempre y el amarillo el oro así que crearon el misterio español a base de oro y sangre pero el amarillo tiene un color tiene un nombre pues que es oría ori entonces lo que trata de decirnos aparte de lo simbólico porque una cosa es lo simbólico y otra es lo equivalente fonético que es la base de la lengua nos está diciendo ori 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 que cosa rojo ori ori las rayas que era ori 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 Algo así como oro Ori también es algo muy interesante Pero tenemos un problema Tenemos un problema Tenemos que orir En español es amarillo En inglés es yellow Estos son los idiomas principales Hay otros Acá están Pero digamos que son los principales ¿Ok? Y vamos a intentar Descifrar Porque tienen otros nombres Es que esa es la parte importante Para entender el otro Tenemos que entender la historia De los países y entender su idioma Basados en La teoría de Alexander Eliazano Entonces empecemos Ori lo usamos en el castellano ¿Cómo? Con la palabra por ejemplo Acá voy a ponerlo acá Horizonte O la palabra Orilla No, la palabra Orilla Orilla ¿Me va a implicar algo? Orilla Ya saben Recuerden el H No se debe poner Este es el que acá Y acá Entonces Tenemos esto Orilla Bueno Ustedes pueden seguir buscando Otras palabras Como Ori Pero algo nos quiere decir Ese Ori Nos quiere decir Justamente Esto Estas líneas Estas líneas Interesantes Ori Por lo tanto Ori Por lo tanto Es Línea Este Ori Como símbolo Es Línea Línea ¿Por qué? Justamente pues Cuando te acercas a la orilla Ori Ori Es Ori Ila Ori Ila Línea Línea ¿Ok? Ori Ila 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 Elemento clave Siempre tienen que ser Parecido Parecido Ori De Ori ¿Ok? Que sona de Ori Sona limítrofe O Oriente Orien Orien O sea Gente Del límite Oriente ¿Ok? Eso es lo que trata de decirnos con el Ori Es una Es un límite Una línea ¿Y cómo lo sabemos? Por amarillo Amarillo ¿Dónde está el mar ahí? El líneo más cercano al Euskera es el español Siempre Y ahí van a encontrar todo Más fácil que en otros idiomas Porque en otros idiomas han peleado No quería saber nada sobre El conflicto entre Feris y Payo Entre Euskera Y París Mar es línea Y Y es línea De pelo todavía ¿Ok? ¿Ok? Y El Ori Es Esi Esi Eso Que es Cordón O Cerco ¿Qué es el cerco? Cerco 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 Es acá Cerco ¿Japonés? Sorry Wow Sorry Cerco Sari Sar ¿Ya? Wow Eliminamos Cerco Cerco Ya está Ya encontramos un Vamos a ir descifrando Y vamos a ir descifrando Y vamos a ir encontrando Entonces el turco Y el japonés Y eliminado Ya lo encontramos ¿Ok? También por Eseri 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 Si se dan cuenta Orilla Amarillo En inglés Yellow Suena así Yellow Ustedes le dicen así Nada Se nota que los cures Me tiran ahí Para que no Leas la Para que no Hielo Pero Hielo Es frío ¿No? Ah No 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 Debe ser Hilo Límite Final Muerte Todo lo que tiene que ver con el Ori 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 Los padres le dicen al Oro Con cariño Oro Porque era el río El río era un límite Hasta ahora le siguen Siendo Orilla ¿No? Y también le dicen Zen Zen Al río No le dicen Juan Juan Chino Chau Entonces se me van dando cuenta De De esto Es muy interesante Ir Eliminando ¿No? Ir eliminando De donde viene Cada Cada Lugar ¿No? ¿No? Entonces La línea Es la vida El 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 Aisilde Aisilde ¿No? El Aisilde Viene a ser Ata O sea Viene a ser Ata Viene a ser Lo que voy a decir A Eta Puerta Ata Atar El hilo ¿Qué tiene que ver? A Así es El puerto El puerto O sea El Ruso Eto Se va Afto Se va Porque tiene la T En inglés Ese Dat 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 Se va ¿No? ¿Qué tal? ¿Cuántos nos vamos Este Bando Juan Han Chao Francés ¿Por qué? Porque es un límite Ruso Celti Celti Están hablando De los Celtas ¿Por qué es Amarillo? Los Celtas ¿Eh? ¿Color? Rubio Chao Hay que saber La historia De los Veres Y los Pabios Para entender Alguna Palada ¿Ok? Nage El Buru El Nage Nagusi En chino Ese Nage O sea Es el Nagusi ¿Quién era Nagusi? El jefe ¿Y qué es Un jefe Es alguien Inalcanzable Y limitado A lo que No se puede Alcanzar De nuestra gente Si quieren Si quieren la traducción Pile Ili Se va En Indie Chao Jel Hela Hel Ah Hel Ah Helado Es Una Confusión Con Yellow Helado Gel Chao me queda árabe a todo esto en árabe le dicen a la vaca le dicen vacara y tú le preguntas a la inglesa intertivicial ¿por qué se llama vaca? y él te dice pues no sé por qué se dice vaca porque viene del africano y eso de vaca le dicen por el latín y no tiene nada que ver por más que suene igual y yo le digo me estás engañando ¿tú eres inteligente o eres tonto? parece que es muy tonto asfar asfar comer jaun caber es límite con one chau árabe todo para identificar el amarillo amarillo ¿por qué? porque todo esto es limitado todo es límite todo es límite kitrinos en griego el amarillo ¿ah? en una palabra homónima en que es crítico ¿ah? ¿y qué es crítico? limitado o sea esán o sen esán chau que quiere decir que quiere decir no por ejemplo desde España uno puede decir el orizón la zona de los ori o sea de los amarillos podría decir por los asiáticos o por los rubios y amarillo y amarillo es maría hay una historia en amarillo también con amarrar por eso con este y las tripas ah ese es otro ese es otro ese es otro tema ¿cuál nos falta? italiano quello el aquello viene de hacker hacker ¿qué es el hacker? es el aquel país los aquellos aquellos y el hacker es un símbolo en particular que era así ¿no? así así entonces el símbolo en particular nos está diciendo que es una especie de de límite o sea que si tú le pones una banderita más acá es un intu intu chau aquello el intu ate en alemán gener hauner gener hauner chau y nos queda francés celo que le pones una d acá es el es el es un respeto a Dios y acá está el s chau porque el s es ¿de dónde viene el s? de esan esan y que era esan era límite porque es esan esan pues esan es límite que es igual a oria ori la bandera de la cataluña ¿se dan cuenta de esta maravillosa cosa que está acá? hemos eliminado cada uno de los que tenemos ahí simplemente buscando el origen por eso en los idiomas de ellos posiblemente cuando veían algo lo decían con la palabra que más se acordaban y decían ese nombre ¿no? pero el que entiende la lengua y quiere traducir en la lengua y lo sigue a símbolos para traducir en la lengua lo sigue de esa manera es por eso que hoy en día tenemos nuestro idioma así pero si ustedes quieren saber sobre la lengua básico no más escuela español inglés francés y de ahí ir buscando no más uniendo batando cabos nada más pero puedes encontrar en otros idiomas nahuatl y todo lo demás en que con el concepto de la línea que es ori también puedes encontrar todo esto conceptos y da la solución al problema esto está más difícil que una ecuación ¿no? porque aquí hay que saber un poco de cosas ¿no? para identificar cada cosa en fin espero que les haya gustado este video recuerden que así más o menos son las clases de lengua bueno así son para que ustedes puedan servirse de ello si quieren apoyar ese canal ya saben únanse es 0.3 dólares por mes y ayudan a este canal a que siga difundiendo la verdad y sobre todo la verdadera historia que creo que es lo que todos queremos ¿no? ir contra el sistema no hay más no hay más cosa que el antisistema que Dios porque Dios es el antisistema chau es decir espero que les haya gustado este video si te gustó el contenido y la edición te pido que me dejes un like o te suscribas a mi canal recomienda este contenido a otros te habló Henry y te deseo muy buenas noches gracias